¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Continuamos con la serie de las mejores buoys para los personajes Esta vez vamos con Xinjiang Un buen DPS, muy útil sobre todo para la nueva actualización que han puesto para Espina Dragón Bueno, antes de que se me olvide, quiero recordaros que estoy haciendo un sorteo en el canal Bueno, voy a hacerlo de aquí poquito, espero Muy fácil de que os toque, así que pegarle un vistazo al vídeo que os pongo aquí arriba El enlace, ¿vale? Porque ya os digo, es muy facilito que os toque Bueno, como he dicho, vamos a hacer la buoys, vamos a hacerla full DPS Porque las habilidades que tiene este personaje las vamos a gastar poco, ¿vale? Lo que es interesante es el tema del escudo, que después os diré el porqué Bueno, como en vídeos anteriores, vamos a analizar los atributos, las armas, artefactos, constelaciones, talentos Y al final del vídeo pondremos una práctica explicando toda la buoys Bueno, gente, lo que os he dicho, vamos a hacer una buoys bastante similar a la que hicimos con Choñón Pero le vamos a dar un girito con el tema del escudo Lo de siempre, amigos, si os gusta el vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal Y vamos con Xinjiang, que es puro rock and roll Bueno, vamos con los atributos, voy a explicaros lo que tenemos que potenciar en este personaje Yo os recomiendo sobre todo al ir full DPS que potenciemos lo que viene siendo el ataque Luego probabilidad de crítico y daño crítico Estas tres cosas es lo que se nos interesa subir 100%, es lo que tenemos que buscar en los artefactos, ¿vale? Que nos suba esto Después estaría bien también potenciar el tema de la vida, ¿vale? Vamos a convertirla en un tanque Además, por el tema del escudo, cuanto más vida tengamos, más absorción de daño va a tener el escudo Lo cual es muy interesante, ¿eh? Y luego, por último, la defensa y la maestría elemental Esto apenas nos interesa, ¿eh? Yo os digo, todo lo que es hacer daño al enemigo, cuanto más mejor, es lo que hay que potenciar, ¿vale? Ataque y crítico Bueno, de armas voy a recomendaros dos armas Sabéis que no me gusta recomendar armas muy complicadas, ¿vale? Siempre intento buscarla, voy con armas de cuatro estrellas, ¿vale? Que es lo más normal que podemos tener De cuatro estrellas os recomiendo esta, que la podemos hacer en la forja El prototipo Animus, ¿vale? Esta arma es bastante buena, muy sencilla de hacer ¿Vale? Y mirad la habilidad que tiene Se llama Pulverizar y nos dice que al atacar con un ataque normal o cargado Hay un 50% de probabilidad de infligir un 300% de daño De ataque adicional en una pequeña área de efecto Esto, este efecto, solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos Ya veis, cada 15 segundos vamos a hacer un 300% más de daño Y vamos a tener un ataque muy potente ¿Vale? Esto va bastante bien, ya os digo Esta Claymore, de las mejor citas que hay Y bastante sencilla de conseguir, ¿vale? Que no tenemos esta tal y tenemos una de cinco estrellas Joder, pues si tenemos una de cinco estrellas Tiramos evidentemente por la lápida del lobo, ¿vale? La pongo aquí arriba, yo no la tengo He hablado con gente y me han dicho que es la re hostia Y me lo creo, ¿eh? Mi opinión, la mejor Claymore del juego a día de hoy Sabéis que esto va cambiando, pero bueno Bueno, la habilidad ya veis que nos dice Que nos aumenta de entrada el ataque un 20% para arriba, ¿vale? Si la tenemos refinada, pues un poquito más Y luego nos dice también que a los enemigos con el 30% menos de vida Nos aumenta todo el equipo un 40% el ataque durante 12 segundos ¿Pero esto qué es? ¿Estamos locos? Es que esto está rotísimo, ¿eh? Bueno, evidentemente es una cinco estrellas Ya os digo, si la tenéis, no lo dudéis O la ponéis, ¿vale? Lo normal es que no la tengáis Yo siempre intento hacer las builds, como os he dicho antes, ¿vale? Con armas de cuatro estrellas Bueno, vamos con los artefactos Aquí lo tenemos bastante claro Vamos a equiparnos el set entero del gladiador, ¿vale? Sabéis que este lo podemos conseguir bien sea con las flores o con los cubos Con los jefes estos que tenemos por ahí por el mapa Bastante sencillo de conseguir, ¿vale? Este lo conoce todo el mundo, lo tenemos todos Bueno, para ir a DPS con este personaje yo considero que es el mejor, ¿vale? Bueno, nos va a dar el 18% al llevar las dos piezas Y el 35% adicional, ¿vale? A llevar las cuatro Oye, pues si es que es la hostia Si es que lo sumas Es más de un 50% Ya podéis hacer sumas Con muchos sets, tal El que más es este, ¿vale? El que más daño va a hacer es este Yo no os recomiendo para nada que os pongáis Por ejemplo, estos que son de fuego, ¿vale? Sabéis que tenéis este En el corredor de lava, ¿vale? Luego tenéis el de la bruja carmesí en llama No vamos a hacer el suficientemente daño de fuego, ¿vale? No vamos a estar teniendo a todos los enemigos quemándose todo el rato Entonces yo lo descarto, ¿eh? No es un personaje como Klee Que va a estar tirando todo el rato fuego Este es casi todo daño físico, ¿vale? Bueno, pues nada Ya os digo Ya veis aquí El tema de la flor Sabéis que siempre nos da vida ¿Vale? Pues intentar siempre buscar ataque y daño crítico Lo que os he dicho antes, ¿vale? Aquí la pluma siempre nos da ataque Pues lo mismo Pues probabilidad de crítico, ataque Y aquí donde lo tengo yo bastante regular es aquí ¿Vale? Siempre intento buscar En la copa que me dé ataque O que me dé algún crítico ¿Vale? Pero ya os digo Mirad esta, por ejemplo Qué buena pieza Qué buena corona Nos potencia el crítico Un 31,1% La lástima es que me da vida Pero bueno, ni tan mal ¿Vale? Porque este personaje Lo que os he comentado antes de la vida Nos va a potenciar La duración del escudo ¿Vale? La absorción de daño ¿Vale? Como os he dicho Os recomiendo este set Sí o sí El del gladiador Bueno, vamos a comentar Las constelaciones un poquito por encima Como veis La de nivel 1 Nos dice que Tras realizar un golpe crítico Nos aumenta En un 12% La velocidad de ataque De los ataques normales Y cargados Durante 5 segundos Solamente puede ocurrir Una vez cada 5 segundos Esto está bastante bien Porque oye Un 12% más de velocidad Se tiene que notar muchísimo Luego la de nivel 2 Nos dice que La probabilidad de crítico Del daño físico De la ulti Nos aumenta En un 100% Y al lanzar la habilidad Se creará Un escudo nivel 3 Fiesta Esa está súper bien ¿Eh? Porque ya veis Un 100% más de daño crítico Después de tirar la habilidad Oye Pues ni tan mal ¿Eh? Luego la de nivel 3 Nos dice que Como en otros personajes Podemos subir a más 3 La habilidad Luego la de nivel 4 Nos dice que El daño de desenfreno Reduce en un 12% En un 15% La resistencia física De los enemigos Durante 12 segundos ¿Vale? Esto es lo de hacer el escudo Cuando le pegamos ¿Vale? Cuando hacemos un movimiento Este de la espada Que le pega Y creamos el escudo Y le vamos a reducir Un 15% La resistencia física A los enemigos Muy buena Luego la de nivel 5 Pues como en otros personajes Nos dice Que podemos aumentar A más 3 La habilidad Melodía de rebelión Y la de nivel 6 Nos dice que El coste de aguante Del ataque cargado De Xinjiang Se reduce en un 30% Además Al realizar un ataque cargado Gana un 50% De la defensa Como bono de ataque Esta está bastante bien Pero yo personalmente Los ataques cargados No los gasto Casi nunca ¿Vale? Sabéis que empezamos a rodar Y tal Y hace un poco de menos De daño De lo normal De un ataque Entonces Pues bueno Sinceramente Para ser de nivel 6 La constelación La veo un poquito floja Bueno Vamos con los talentos Ya sabéis Que este personaje Gastón a Claymore Tiene el típico ataque ¿Vale? De los 4 espadazos ¿Vale? Y luego tiene El ataque cargado Que es el de rodar Que cuando soltamos Deja de rodar Y pega más fuerte Luego como habilidad Tiene la de desenfreno ¿Vale? Que es esta Fijaros Pega el espadazo ¿Vale? Y tenemos un escudo Ojito con esto Que es muy importante ¿Vale? Si le damos Cuando hacemos el espadazo A un enemigo ¿Vale? Nos va a hacer el escudo normal Si le pegamos a 2 Nos lo va a hacer más fuerte Y lo importante es Si le damos a 3 ¿Vale? Si le damos a 3 Lo que va a hacer es Cuando nos acercamos A algún enemigo Le vamos a infringir Daño piro ¿Vale? El escudo va a hacer Daño piro Lo cual es súper útil ¿Vale? Para cambiar de personaje Cambiamos de personaje Vamos a entrar en reacciones ¿Vale? De sobrecarga Etcétera Etcétera Y vaporizado Bueno un montón de cosas ¿Vale? Es muy importante eso Y luego la ulti Que tenemos es esta Empieza a tirar Llamas de fuego En el círculo Está bastante bien Pero es que Hay que calcular un poquito Porque Vamos O sea Si la lanzamos Y se queda aún fuera No le va a hacer El suficiente daño No le va a tocar No está mal No está mal La ulti Pero hay de mejores La verdad Luego Vamos con los talentos Pasivos Que esto también Es una cosa Tener en cuenta Tenerlo En cuenta Porque esto Creo que se desbloquean A partir Del nivel 60 Creo que es ¿Vale? Mirad la que nos dice Esta ¿Vale? El espectáculo Debe continuar Nos dice Bueno Resumiendo Que vamos a necesitar Un enemigo menos Para activar los escudos Quiere decirse Que el escudo De nivel 1 Y de nivel 2 Simplemente golpeando Un enemigo Lo vamos a activar ¿Vale? Y el de nivel 3 Antes era Con 3 enemigos Teníamos que golpear A 3 enemigos Pues ahora es con 2 ¿Vale? Esto es súper útil Tienes que tenerlo desbloqueado Así o sí Para sacarle partido Al escudo Luego El talento este Rock and roll Nos dice que aumenta En un 15% El daño físico De los personajes Que se encuentran Bajo la protección Del escudo De desenfreno Ojito Con lo de daño físico ¿Vale? Porque por ejemplo Si cambiamos a Kegin Que yo lo suelo hacer mucho ¿Vale? Vamos a hacer Daño Del escudo De fuego ¿Vale? Si hemos golpeado A 2 o 3 enemigos ¿Vale? Pero en el momento Que lancemos Alguna cosa Que le pongamos La habilidad De electro En la espada De Kegin Vamos a perder El daño Del 15% Del buffo este Que nos va a dar Del físico ¿Vale? Entonces más que nada Yo este lo suelo gastar Con la misma Xinjiang ¿Vale? Yo creo que es lo más útil O cambiar a otro personaje ¿Vale? Que no haga Daño de ningún elemento Y luego por último Bueno pues lo típico El chorrito Que digo siempre Cuando hacemos un perfecto Pues nos va a dar Un 12% De probabilidades De obtener Un plato más ¿Vale? Bueno os comento Un poquito El equipo que llevo Como veis Llevo dos personajes Electro ¿Vale? Por el tema De la consonancia elemental Para mi es una cosa Importantísima Es que le sacamos Un partido increíble ¿Eh? Yo gasto a Ketchin Como DPS principal ¿Vale? Si tuvierais Por ejemplo Al buen Diluc O a Bennett Bien de nivel Cambiarlo por Fish No lo dudéis ¿Eh? Porque vais a conseguir Un 25% más De ataque A llevar dos personajes De fuego Es que es increíble Un 25% ¿Eh? Bueno como os digo Yo gasto a Ketchin Como personaje De DPS principal Y a Xinjiang Como segundo DPS ¿Vale? Y luego tengo a Bárbara Por el tema De las curaciones Evidentemente Siempre tengo que llevar Una curandera Y por el tema También de que vamos A hacerle Lo de la cinta esta De la curación Y vamos a conseguir Que Xinjiang Haga vaporizado ¿Vale? Este es el equipo Que yo llevo Bueno os comento Como yo con este equipo Empezamos siempre con Bárbara ¿Vale? Para que cuando cambiamos De personaje Que nos dé el bufo Del 48% Que lo jera ¿Vale? De cambiar de personaje Y luego cambiamos A Xinjiang Porque tenemos A los enemigos Al principio De lo normal Juntitos Entonces le pegamos El espadazo Con el escudo Y le activamos Lo de la habilidad De nivel 3 Del escudo ¿Vale? La que haga daño Piro Entonces ya cambiamos A un personaje Electro ¿Vale? Al que más alto Tengáis de nivel ¿Vale? Yo en este caso Es Ketching Porque además Aquí en lo de Espina Dragón Es un espectáculo Como reparte Es de locos ¿Vale? Con el arma esta Y bueno Yo os digo Os recomiendo Que la gastéis ¿Vale? No como DPS principal Como segundo DPS ¿Vale? Porque es que si no Se queda un poquito corta Ya veis aquí Por ejemplo Ketching Hace bastante más daño Que ella Es un personaje Que para ser un DPS Se queda como os digo Un pelín corto Pero bueno No es mal personaje Porque además Nos viene bien Siempre tener alguno De fuego en el equipo Pues nada gente Lo de siempre Lo que siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribiros al canal Espero que estéis disfrutando De la actualización Que han puesto Porque me parece Un pasote Super completa Muchísimas horas ¿Vale? A precio cero Es que es de locos La verdad que el juego Se está portando Con el tema este De los DLC Que están sacando gratuitos Fenomenal Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Gracias!